Pero la verdad es que yo amo Samu. Todo va marchando de manera increíble. Ahora con Samu, o sea, realmente ponerles las reuniones que hemos tenido desde empresas que son SMB o empresas que son Enterprise. Tanto los dos chicos que ingresaron recién hace un mes ya están en 100% de meta. Entonces, es súper valioso esta parte. Los chicos de nuevo ingreso en un logro del 10%. Estoy hablando antes de tener Samu. Allá tener dos performers que son new joiners al 100% en el primer mes es completamente significativo. En que tuve dos nuevos ingresos nos ha ayudado bastante a que en el primer mes han tenido un avance notable. Entonces, ahora que voy a tener un grupo de nuevo ingreso, ya igualmente pedí, junto con la parte de onboarding, que me calendaricen sí o sí estos espacios de Samu para poderles dar el acceso. Ya es un paso que sí o sí tenemos que tener incluido en el onboarding. Pues, estábamos más o menos en un 60% en la parte de pase a oportunidad. Y hoy en día con las correcciones que hemos estado haciendo, estamos en un 80% de conversión a oportunidad. Entonces, yo sí le atribuyo esto al orden que nos ha ayudado Samu a tener para la parte de feedbacks individuales, para la escucha de llamada. O sea, ellos lo hacen quizá con top performers para tener una referencia de por qué están convirtiendo de una mejor manera. Igualmente escuchan las propias para que puedan también detectar muletillas, la estructura que están teniendo, si están utilizando el spin. O sea, toda esa parte está buenísima, André. No puede estar en todas las reuniones, pero me ayuda mucho aleatoriamente elegir quizá en las que tienen el score un poco más bajo y de esta manera poder seleccionar en las que probablemente tengamos que hacer alguna corrección. Entonces, las identifica Samu. Me envía un resumen, que eso lo amo, porque al final yo también puedo ver qué es lo que están diciendo. Incluso yo he tenido reuniones y te pone alta probabilidad de cierre, ¿no? Entonces, efectivamente son en las que estamos teniendo avance a propuesta con nuestro comercial. Con ellos, con los scores que están no tan bien calificados para también identificar las áreas de oportunidad. Ahí Samu nos ayuda muchísimo con las anotaciones. Si detecta que hicieron la pregunta de si hay un decisor o no. Igualmente el tiempo de implementación. O sea, eso me parece increíble porque además el comercial, o sea, he estado haciendo invitaciones a los comerciales para que puedan notar cómo lo está trabajando el SDR. Y hemos tenido unos comentarios de mejora buenísimos en el speech de los SDR. Entonces, yo feliz, Andrés González. Si un comercial quiere ver la grabación de alguna reunión, nos ha ayudado muchísimo a que en la segunda reunión no existan preguntas reincidentes, sino que si realmente se tome nota de lo que ya existió en una primera reunión. Y bueno, ya en la segunda todo fluye de una manera mucho más profesional también para el comerciante. Siempre reviso que me llegue el reporte, me encanta ver los comentarios, le pico y ya sé que me va a lanzar a la grabación. Entonces, es súper intuitivo, es facilísimo. O sea, es como ya Samu sabe a qué momento le voy a... O sea, de verdad yo creo que hasta detecten en el momento que yo abro mis calendarios porque ya está entre los más recientes siempre. O sea, la verdad es que nos ha encantado. Estamos muy contentos. Nos sentimos escuchados cada vez que tenemos una petición para mejora. Ha funcionado. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos.